Yo hago vetos con mis amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con gente con la que he convivido. Karim Leona remete contra Cristian Nodal toda la verdad. En un momento no lo pensaba, a lo mejor no, yo creo que estamos bien, la verdad, o sea, no. No tengo necesidad ahorita como decir si hago vetos con alguien. ¿Hacer colaboraciones, tu vetos con otros artistas? ¿Cristian Nodal? Sí, no, con mi compa Cristian no, la verdad no. No hay cosas y la verdad, no están mis planes, yo sé que no están los planes de él y... Revela la verdad oculta. Karim León hunde fuertemente a Cristian Nodal. El cantante ha roto el silencio, para lanzar duras críticas contra Cristian Nodal. Esta confrontación ha sacudido el mundo de la música regional mexicana y ha dejado a todos hablando. Vamos a analizar detalladamente lo sucedido y lo que esto significa para ambos artistas, especialmente ahora que Cristian Nodal y Ángela Aguilar se han casado. Karim León ha dejado claro, a través de sus declaraciones, que no tiene ninguna intención de compartir escenario con Cristian Nodal. Las tensiones entre ambos artistas, que ya tenían historia, se han avivado con estas nuevas afirmaciones. Karim León ha expresado su descontento y ha marcado una línea muy clara. No quiere tener nada que ver con Cristian Nodal. Según las recientes declaraciones, Karim León ha manifestado que existe una brecha irreparable, entre él y Cristian Nodal. A pesar de estar dispuesto a colaborar con otros artistas de la música regional mexicana, León se niega rotundamente a trabajar con Nodal. Esto resalta que las rencillas del pasado no solo siguen vivas, sino que se han intensificado. La reacción de los medios y el público no se ha hecho esperar. Varios medios han intentado obtener más comentarios de Karim León sobre la nueva relación de Cristian Nodal con Ángela Aguilar, pero él se ha mantenido firme en su postura. No solo evitó comentar positivamente, sino que llegó a apoyar indirectamente críticas hacia Nodal en redes sociales. Por ejemplo, le dio, me gusta, a un comentario en Instagram de Pepe Aguilar, que calificaba a Nodal como un sinvergüenza, por su decisión de empezar una nueva relación, dejando atrás a su expareja, quien recientemente había tenido una hija con él. La relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha añadido más leña al fuego. Esta nueva relación ha sido vista con malos ojos por varios seguidores y personalidades del mundo del espectáculo, considerando la reciente paternidad de Nodal con su expareja. Karim León, con su reciente pronunciamiento, ha dejado claro su desacuerdo y desaprobación, generando un mayor revuelo. Es evidente que Karim León tiene una postura muy firme y clara sobre lo que quiere y lo que no quiere. Su decisión de mantenerse alejado de los embrollos familiares y profesionales de los Aguilar y Nodal, demuestra su deseo de enfocarse en su propia carrera sin distracciones ni conflictos innecesarios. ¿Crees que Karim León tiene razón al querer distanciarse de Cristian Nodal? Este conflicto entre Karim León y Cristian Nodal cegamente seguirá dando de qué hablar. La contundencia de las declaraciones de León y la controversia alrededor de la vida personal de Nodal, son un cóctel de chismes que mantendrá a todos atentos a lo que pueda suceder. Cristian aún no ha respondido. Las palabras de Karim, y como es normal en cualquier disputa de esta magnitud, hay una gran posibilidad de que las tensiones sigan aumentando, y la reconciliación parezca cada vez más improbable. ¿Realmente está embarazada Ángela Aguilar? La verdadera razón de su voz express. Yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión y que se convierte en eso, en un equipo, ¿no? Se descubre la verdadera razón detrás de la boda express de la pareja del momento. ¿Está Ángela Aguilar embarazada? ¿Será que el suegrito le dijo a Nodal, Casorio o Velorio? Puede que el motivo detrás de la boda express de Ángela Aguilar y Cristian Nodal sea más complicado de lo que parece. La rapidez con la que decidieron casarse, justo después de un breve noviazgo, plantea serias dudas. ¿Qué realmente está en juego aquí? La boda express de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, ha causado gran conmoción en el mundo del entretenimiento. Hay muchas especulaciones en torno a esta rápida decisión matrimonial, vamos a analizar las posibles razones detrás del acto y los rumores que han surgido. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué se apresuraron a contraer matrimonio? Cuando Nodal se comprometió con Belinda, pues, duraron un buen tiempo. Y con Casu, pasaron dos años antes de tener a la bebé. Entonces, ¿por qué se casaron a solo semanas de anunciar que eran novios? A Pepe Aguilar, quien siempre ha tenido un papel importante en la vida de Ángela, se le ve que todavía está procesando lo que está pasando con su hija. No más el mes pasado, Ángela compartió un video por el Día del Padre, donde muestra varios momentos a lo largo de su vida con su papá. Entonces, le habrá caído como balde de agua fría, que su hija de 20 años le diga que ya se quiere casar. No es fácil, señores. Pero no le quedó de otra que apoyarla. Por otra parte, hay fotografías recientes de su boda, que sugieren que Ángela, podría haber ganado peso, lo que ha llevado a especulaciones sobre si esto podría ser indicativo de un embarazo. Señores, hace unas semanas atrás, estuvo circulando un mensaje en redes sociales, que supuestamente anunciaba el embarazo de Ángela Aguilar. La cuestión aquí, es que la cuenta que lo publicó no era la oficial. Sin embargo, la duda persiste, y los seguidores se preguntan si el mensaje fue real, o simplemente un invento. Pero independientemente si la publicación es falsa o no, Ángela Aguilar ha recibido muchas críticas por su apariencia en las fotografías de la boda, algunos han comentando que se le veían las caderas más ancha que antes, y la cintura se aprecia más cuadrada. Esto podría verificar o confirmar el rumor del embarazo. O tal vez se pasó de tacos y tortas. En la ceremonia, estuvieron presentes celebridades como Marc Anthony y su esposa, quienes actuaron como padrinos de lujo. Y quien también hizo acto de presencia, fue la revista Hola, ya que pagó una suma significativa, para obtener material exclusivo de la boda. Y supuestamente señores, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, les habría confirmado que si están embarazados. Si los rumores sobre un posible embarazo son ciertos, las implicaciones para ambos podrían ser significativas. Sin embargo, si esta unión es genuina y se basa en un amor verdadero, podría ser el comienzo de algo realmente grandioso. Imagina cómo sus vidas y carreras podrían transformarse si logran superar estos desafíos y construir un futuro juntos. La pregunta es, ¿están listos para enfrentar lo que viene? Hay que no pasar eso. Me siento muy orgulloso. Hemos una muy buena amistad, un compañerismo. El enigma de Cristian Nodal y Casu, ¿por qué sigue detrás de ella? Yo me voy aprendiendo con el tiempo, con la terapia. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Pero es importante entender dónde viven también y cuál es la motivación detrás de todo eso. Cristian Nodal no sabe lo que quiere y continúa yendo detrás de Casu. Pero, ¿por qué Cristian Nodal sigue detrás de Casu? ¿Cuál es el mensaje que Nodal dejó a Casu, que tiene tan ardidos a los fanáticos? Dijo en sus propias palabras, después de mucho tiempo, me di cuenta.